bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso de ondas el día de hoy en nuestra sección de oscilaciones amortiguadas realizaremos un par de ejercicios relacionados con este tema el ejercicio dice una roca de 2.50 kilogramos está unida en el extremo de una delgada cuerda muy ligera de 1.45 metros de largo es posible comenzar a balancear la soltando la cuando la cuerda formó un ángulo de 11 grados con la vertical usted registra la observación de que sólo se eleva a un ángulo de 4.5 grados con la vertical después de 10 balanceos cuánta energía ha perdido este sistema durante este tiempo qué pasó con la energía perdida entre comillas explique cómo podría haberse perdido entre comillas la situación nos pide hallar la energía nosotros podemos ver que cuando una cuerda se le sujeta una una masa en este caso una roca realizará un movimiento llamado movimiento armónico simple que consiste en el movimiento de un péndulo simple que tenemos acá tenemos que armar la geometría del sistema de la siguiente manera en este dibujo tenemos nuestra roca sujetada y la cuerda ligera si nosotros colocamos la cuerda en el punto de origen observaremos que la longitud de la cuerda es la misma desde este punto acá que lo señalan como ve desde cero hasta ve ahí es el punto de equilibrio y los balanceos pues subirán respecto a esa esa posición una altura una altura h que tenemos cuando al inicio está con un ángulo formando un ángulo de 11 grados pero después de días balanceos que lo cual no importa cuántos balanceados haya sido tenemos que ahora el ángulo ha disminuido en cualquiera de los dos casos cuando estaba 11 grados alcanzaba una altura y ahora a los 45 al caso una altura que es menor podemos hablar de energía potencial gravitacional en este caso por lo tanto armaremos la geometría para calcular esas alturas de la siguiente manera cuando la roca está elevada a una altura h inicialmente formó un triángulo rectángulo entonces se para este ángulo este es el cateto adyacente entonces sería l por coseno de alfa pero lo que yo quiero calcular es la altura entonces como yo ya sé que de acá del punto cero hasta el punto b es toda la longitud de la cuerda si a la longitud de la cuerda yo le resto l coseno de alfa que alfa lo conozco y la longitud de la cuerda también entonces tenemos esto que está escrito abajo l menos l coseno de alfa va a ser la altura no importa cuál sea la altura si la altura formando 11 grados pues reemplazamos alfa por 11 grados o posteriormente los 45 grados hacemos factor común y tenemos una expresión más simplificada de la siguiente manera vamos a calcular la energía recordando que la energía potencial se define como m la masa por la aceleración de la gravedad del lugar donde se encuentra y en este caso una altura inicial pero yo sé cómo calcular esa altura inicial y es mg por h que es la longitud de la cuerda 1 menos coseno del ángulo inicial que en este caso es 11 grados entonces si reemplazamos estos valores que los voy a colocar acá recordando que la masa es 2.5 kilogramos la que la roca que se unió a esa cuerda ligera suponiendo la aceleración de la gravedad de la tierra la longitud de la cuerda nos decía que era 1.45 metros y 1 menos el coseno de 11 grados recordar poner la calculadora para que nos dé las unidades del coseno es decir en grados esto nos da un valor de 0.6534 joules que es la unidad de medida para la energía ahora qué esperamos la energía al final pues nos dice nos indica que después de 10 balanceos su amplitud ha disminuido hasta no 11 grados sino hasta 4.5 grados y el resto se conserva por lo tanto sólo voy a cambiar aquí 4.5 grados y si operan correctamente les debe dar un valor de 0.1095 joules que es la energía pero que nos preguntan dice a cuánta energía ha perdido este sistema entonces yo lo que tengo que calcular es el cambio de la energía cuánto cambia la energía entonces energía final menos energía inicial obtengo un valor negativo de 0.5 mil 439 joules significado el negativo significa que como pierde altura entonces su energía está disminuyendo no significa que la energía se haya perdido sino que se ha disminuido este este sistema y en punto b que dice qué pasó con la energía perdida explique cómo pudo haberse perdido nosotros sabemos que las estas situaciones de balanceos van a ir perdiendo gradualmente su amplitud esto se debe al rozamiento de la de la cuerda con con el aire del calentamiento que produce si la roca es muy pesada de posibles vibraciones internas en pocas palabras la energía no se perdió si no se transformó en otras cosas es decir la esa energía que se perdió se puede haber transformado en otros movimientos pequeñas vibraciones o en el rozamiento que tenía con el aire para nuestro siguiente ejercicio dice un ratón de 0.300 kilogramos nada contento se mueve en el extremo de un resorte con constante de fuerza de k igual 2.50 newton sobre metro sometido a la acción de una fuerza amortiguadora que es proporcional a menos el factor b por la rapidez en x pregunta si la constante b es 0.900 kilogramos por segundo que frecuencia de oscilación tiene el ratón y después nos preguntan con qué valor debe el amortiguar el amortiguamiento será crítico recordaremos que para osciladores con poco amortiguamiento esta frecuencia depende de estas variables entonces dice si la constante b tiene este valor pues la frecuencia de oscilación del ratón se despejará de ese omega prima de la siguiente manera omega prima es la raíz de cada sobre m menos de cuadrado sobre 4 m cuadrado y vamos a no vamos a colocar las unidades entonces nos dice que acá es 2.50 la masa desde 0.300 kilogramos esta constante b dice que es 0.900 kilogramos sobre segundo y de nuevo nos piden la masa y la masa es de 0.300 kilogramos esto nos da aproximadamente 2.446 radianes sobre segundo que son las unidades de la frecuencia angular vamos a recordar la definición de frecuencia angular que es 2 pi por la frecuencia y de aquí vamos a despejar la frecuencia la frecuencia sería omega prima que lo acabamos de calcular sobre 2 pi reemplazamos tenemos que omega prima de este valor que hemos encontrado y sobre 2 pi nos da aproximadamente 0.393 hertz nos piden ahora con qué valor de b el amortiguamiento será crítico recordar que el amortiguamiento crítico es aquel en el que no deja oscilar el sistema de una sola vez y por eso se vuelve crítico entonces encontramos que el esto se vuelve 2 por raíz de k por m es el valor de cuando sea cuando es crítico vamos a reemplazar todos por la raíz de acá que nos decían que era 2.50 newton sobre metro y la masa que es de 0.300 kilogramos haciendo este cálculo tenemos finalmente que el amortiguamiento crítico es de 1.73 kilogramos sobre segundos que significa esto que el ratón si la constante cuando el ratón está vibrando es de 0.900 pues todavía está algo lejos que sea a un movimiento amortiguado pero si tenía amortiguamiento o sea se iba a demorar algún tiempo en lograrlo pero si la constante de fuera de 1.73 este ratón no oscilaría que sería el amortiguamiento crítico de una vez para nuestro siguiente ejercicio tenemos un huevo duro o sea cocido de 50.0 gramos se mueve en el extremo de un resorte cuya constante de fuerza es k igual 25 newton sobre metro su desplazamiento inicial es de 0.300 metros una fuerza amortiguadora que es proporcional a menos la constante b por la rapidez actúa sobre el huevo y la amplitud del movimiento disminuye a 0.100 metros en 5 segundos calcule la constante de amortiguamiento b nosotros sabemos que el movimiento amortiguado para calcular la posición en cualquier punto del movimiento amortiguado tiene esta forma matemática que tenemos acá la amplitud es proporcional a esta expresión y esta parte del coseno la vamos a superar 1 porque van a ser los extremos es decir cuando el movimiento logre su amplitud inicial de 0.300 es porque está alcanzando el valor máximo del coseno que es 1 nuevamente la amplitud disminuye pero está logrando todavía el máximo del coseno por lo tanto de esta parte será 1 y tendremos en cuenta esta expresión de aquí tenemos que nos dan una amplitud inicial que es de 0.300 metros y luego una amplitud final de 0.100 metros vamos a reemplazar los valores en esta ecuación ya sabiendo que la parte del coseno la vamos a considerar en sus puntos máximos por lo cual se vuelve 1 entonces la amplitud que es pues la podemos considerar la inicial es de 0.300 vamos a por ahora quitar las unidades y la amplitud después después de que ha pasado un tiempo t que en este caso son 5 segundos se va a volver 0.100 metros el valor debe no lo sabemos porque es lo que vamos a despejar de la ecuación la masa la convertimos en kilogramos que es lo que las unidades del sistema y esto nos da 0.0 50 kilogramos y el tiempo son 5 segundos lo vamos a dejar así ahora hemos construido una ecuación con una sola incógnita es hora de despejar ven vamos a pasar este valor que está multiplicando a dividir y le vamos a sacar logaritmo natural porque la base es el número de euler le sacamos logaritmo natural que esto se nos convierte en un tercio y también le sacamos natural logaritmo natural perdón a toda esta expresión recordar que por propiedades de los logaritmos cuando le saca el logaritmo en la misma base obtenemos sólo lo de adentro tenemos lo de adentro llamado también argumento de esta manera es decir lo escribimos un poco mejor nos queda algo así vamos a despejar b y al despejar b nos notamos que es menos este valor que está dividiendo va a pasar a multiplicar al logaritmo del logaritmo natural de un tercio dividido 5 al hacer correctamente este cálculo encontramos que b es 0.0 22 y logramos sobre segundo de esta manera hemos finalizado los ejercicios recuerden que la práctica hacia el maestro y nos vemos en otra oportunidad muchas gracias